Este año trajimos un nuevo modelo, es un nuevo diseño, un estilo más cerrado. Aparte de eso, pues también decoramos máscaras en Shakira, todo el tema de dibujetería como manillas, collares, gargantas, mochilas en Shakira, sin perder nuestra esencia. Tenemos toda una colección muy amplia en la cual hemos aplicado barniz de pasto o resina de Mopa Mopa y tamo, que es tallo de trigo, sobre metal, que eso es una novedad para la técnica, es una investigación y un trabajo que hemos hecho a conciencia el último año para atraer a Expartesanías. Son un sinnúmero de trabajos y arte manual que refleja esa riqueza cultural y esa diversidad que representa nuestro país. Es una super plataforma que permite a marcas 100% colombianas presentar sus productos y todo su concepto. Bienvenidos todos a Expartesanías desde el 4 al 17 de diciembre acá en Corferias.